hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para personas que todavía no me conocen y si queréis de por casualidad por este canal me presento me llamo Zwillin Alaba y como ven hoy vamos a reaccionar a Tuki de losa este vídeo me lo pedo muchísimo que lo reaccionen arriba a Argentina porque están dando mucho de que hablar y me están gustando mucho los artistas están saliendo y están evolucionando bueno chicos antes de comenzar con este videito vamos con los saluditos de este canal un saludito para Ángel un saludito para JenRB para Nene73 para Andrés Solís para JosePepe para Lyrdeta Perrin22 y un saludito para Diego Reyes entonces chicos sin nada más que decir vamos a comer sana dice que no es celosa pero bueno cuando se enoja me hace la ley del hielo mi cuarto queda a 7 grados bajo cero baby salveme si no tal vez me congelo dice que no es celosa pero ok primera toma sale Emilia ella ya de buena ya le está ayudando a Tuki en todo el proyecto y bonita pareja Tuki tiene un mujerón por dios porque Emilia es muy top y me gusta me gusta como es todo normal todo elegante está gustando desde ya la voz como inicia parece que puede ser un reggaeton no lo sabemos pero hasta ahorita lo dan muy pero muy bien bueno cuando se enoja me hace la ley del hielo mi cuarto queda a 7 grados bajo cero baby salveme si no tal vez me congelo ok este beat me gusta muy bien pero para que un reggaetoncito argentino para que nada mal me está gustando mucho entonces vamos a seguir escuchando ok ella es celosa pero nadie le compite se ve que Tuki está en una apuesta de apuestas de apostar al premio que estén promocionando vemos a Emilia del otro lado de la pantalla en seguridad viéndolo a ver qué está haciendo a ver si hace una buena o una mala compra o sabiendo a ver si alguien se le pega ustedes qué creen no sé yo lo veo a Tuki muy sereno muy concentrado en lo que está haciendo pero pero para que me esté gustando mucho la temática del vídeo todavía no entiendo lo celosa puede ser bloque vigilándolo a cada minuto no deja estar en ningún momento solo puede ser por eso el vídeo lo da total y yo no sé qué hacer pa que le dé calor a mi corazón congelado dice que no es celosa pero bueno cuando se enoja me hace la ley del hielo mi cuarto queda a 7 grados bajo cero baby salveme si no tal vez me congelo mami está tranquilo por ahora pero baby si tú quieres vamos a toa lo mío con los porros y la motora cuando ella se rebata la matadora salió con tacones alto como un castillo si sale con sus amigos ok a ver fuera de onda para que Smigli ha sido una tipo agente y esos niveles what ok Duki vas a robar ese diamante o esa policera que tienen ahí en subasta me quedaba sorprendida con esta locura ¿Ustedes pensaban lo mismo? déjelo aquí en los comentarios ¿Ustedes pensaban lo mismo? déjelo aquí en los comentarios ¿En qué momento Duki va a coger eso o lo va a robar? suena muy raro pero yo no entiendo el concepto de celosa con el de robar un diamante o una pulsera o algo valioso pero vamos a averiguarlo y igual ya se va a acabar el video y igual ya se va a acabar el video diamante ha sido para Emilia pero para qué muy pero muy increíble me ha gustado muchísimo chicos muchísimo ahorita que me estoy dando cuenta de big one hoy no hice esta canción hizo anestesia que contraste osea el beat no le faltó nunca osea me gustó pero tiene como que un feeling diferente pero bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video si es así anda y regálame un like para que más personas puedan ver este video anda también a suscribirte si todavía no estás suscrito a este canal que esperas y también anda activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos acuérdate que yo estoy subiendo todos los lunes miércoles y viernes a las 8 de la noche ahora ecuador también anda y sígueme en mis redes sociales que las voy a dejar por aquí a instagram, a tiktok y a vigo que estoy subiendo mucho contenido por allá nada más que decir chicos ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video bye bye